de la mañana con treinta y nueve minutos. Continuamos en la rotativa del aire aquí en RPP. La voz de todo el Perú, Carlos González en Trujillo y Carlos Villarreal aquí en Lima. Estamos con ustedes. La noticia, señores, del día hasta el momento, la detención preliminar por quince días del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y otras siete personas detenido esta madrugada por la Policía Nacional durante un operativo fiscal de allanamiento y de cerraje de su vivienda y otros inmuebles que están relacionados con la presunta organización criminal denominada Los Galácticos. Reiteramos, junto a Lozano han sido detenidas siete personas, entre los que figuran directivos de clubes deportivos y trabajadores de la Federación Peruana de Fútbol. La orden judicial dispone una detención preliminar de quince días contra un total de doce personas, de las cuales ocho ya han sido intervenidas. Faltan cuatro. Además, ha habido allanamiento y de cerraje en doce inmuebles, siete en Lima y los otros cinco en Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco. Seis de la mañana con cuarenta minutos, Carlos, y estamos ahora en comunicación con la doctora Yuliana Loza, abogada de Agustín Lozano, para conocer cuál es la situación legal actualmente del máximo dirigente del fútbol peruano. Doctora Yuliana Loza, muy buenos días, bienvenida a RPP. ¿Cómo están? Muy buenos días, encantada de estar con ustedes. Por favor, si nos puede explicar y comentar cuál es la situación actual, la situación legal del señor Agustín Lozano. En primer lugar, manifestarles que nos parece una medida totalmente desproporcional e injusta la que se ha emitido el día de hoy. Se ha dispuesto no solamente el allanamiento de su domicilio, sino además una detención preliminar por quince días sin sustento ni justificación. Es bueno que se sepa que esta investigación que inició a fines del año dos mil veintidós se ha venido desarrollando con total normalidad, sin obstaculización ni impedimento alguno por parte de la fiscalía. De hecho, el señor Lozano varias veces ha solicitado al Ministerio Público que de requerir alguna información o alguna documentación tengan bien a solicitarla e inmediatamente se la va a brindar, como se ha venido dando en todos estos días. Por demás, han habido tres allanamientos anteriores a la Videna y en la cual también se ha brindado todas las facilidades respectivas. Así que no entendemos a razón de que ahora se solicita el allanamiento de su domicilio, que por demás hemos estado desde casi las dos y media de la mañana. Pero tiene que haber algún sustento, doctora Juliana. ¿Qué se le ha informado a usted? ¿Cuáles son las razones de la detención? Yo he leído la resolución y más allá de lo voluminosa que puede ser, se resume en verdad y ustedes lo podrán verificar, obviamente, y así lo vamos nosotros a argumentar, inexistencia de un peligro procesal. O sea, lo palpable, el argumento central que se tiene que dar para que proceda una detención preliminar es que hubiera peligro de fuga o peligro de obstrucción. ¿Cuál es el argumento que emplea la fiscalía y que ha sido aceptado? Lamentablemente por el juzgado es que el señor Lozano tiene arraigo familiar, tiene arraigo personal, tiene arraigo laboral, tiene arraigo domiciliario, pero puede que se fuga. Así es, espantoso como pudiera sonarse, le dicen, bueno, usted tiene trabajo exacto, pero donde usted está trabajando está siendo investigado. Perdón, tiene trabajo. ¿Usted tiene domicilio? Sí. Su DNI está en Chiclayo, pero usted vive en Lima. Bueno, porque vivo en Lima y trabajo en Lima y usted sabe dónde vive. Es decir, no hay un argumento cierto de que puede evidenciar que se pueda fugar. Y en cuanto al ritmo de obstrucción, disculpen la palabra, es de lo más absurdo que están utilizando, porque se dice simplemente que en tanto tiene el cargo del presidente de la Federación Peruana Azulbo, puede pensarse, ese es el término exacto que ha usado el juez, puede pensarse que pudiera obstruir la investigación. Es decir, están especulando totalmente ante una posibilidad sin ningún elemento objetivo, real, cierto y concreto de que hubiera un acto de perturbación a la investigación. Sí. Es decir, se le ha detenido a pesar de que tiene los arraigos y de que no hay peligro de fuga y a pesar de que la propia fiscalía no ha sido capaz de presentar siquiera un elemento que diga hay un riesgo de obstrucción a la justicia. Pero ya, 15 días detenido preliminarmente. Obviamente, lo que a nosotros nos corresponde y lo que hemos hecho el día de hoy, de hecho, el ingeniero Lozano ha sido el principal interesado, ha brindado todas las facilidades para que puedan revisar su domicilio. No han encontrado absolutamente nada. Ustedes han estado afuera de su domicilio, han visto que no han salido con nada. De hecho, está en el acta donde se ha verificado área por área de su domicilio y la propia fiscalía ha reconocido que, bueno, no hemos encontrado nada relevante de cara a la investigación. De hecho, hemos dejado constancia de la voluntad de él y de su familia en coadyuvar a la investigación, como siempre lo he hecho, sinceramente. Y frente a esta intervención, adelante, Carlos, adelante. Doctora Loza, quería que nos explique, por favor, y también a nuestros oyentes y televidentes, ¿cuál es esta carpeta fiscal? ¿De qué se le acusa en esta carpeta fiscal al señor Lozano? ¿Por qué se le investiga exactamente? La fiscalía inició una investigación que está referida a una supuesta organización criminal dentro de la Federación Peruana de Fútbol y alegó en su momento inicial supuestos actos de coacción o extorsión, fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activo, pero el único argumento que tiene es supuestamente la propia estructura de la Federación Peruana de Fútbol, que por demás no es un ente público, como ustedes lo saben, y que por demás tiene una regulación específica. Y, Carlos, todas las actas de cada una de las sesiones se han entrenado a la fiscalía. La fiscalía tiene toda la documentación donde se ha podido determinar que no existe sustento alguno. ¿Pero cuáles son los actos específicos por los que se le acusa? Según la información que manejamos es, a ver, no sé si estoy en lo cierto o no, pero lo que ha trascendido, el favorecimiento a algunos clubes, reventa de entradas de cortesía de eventos deportivos, el viaje a Catar, derechos de transmisión y otros temas. ¿Estoy en lo cierto? Son los hechos, son algunos de los hechos que están siendo materia de investigación y en verdad, después de casi dos años, terminan siendo eso, sin argumentos, sin sustento. La fiscalía, de hecho, no hay un bagaje probatorio que pudiera decir, bueno, pudiéramos en todo caso hacer una medida cautelar, pero se están yendo al extremo una detención preliminar sin sustento. A mí, Carlos, te digo y te confieso, yo he visto muchos requerimientos de detenciones y prisiones preventivas. Este, más allá de lo voluminoso que me llama la atención, obviamente, cómo así alguien pudo haber leído, analizado, redactado, valorado un requerimiento tan voluminoso, redactando una resolución tan voluminosa en pocas horas. Doctora, frente a esta intervención, ¿cuál va a ser la respuesta legal? O si yo, si no, ya lo ha hecho, que va a activar la defensa que lidera usted, del señor Lozano. Nosotros, bueno, yo me constituí a su domicilio, hoy inmediatamente él me comunicó y hemos estado coadyuvando. De hecho, él con su familia brindaron todas las facilidades de un inicio para que la fiscalía revise cada uno de los ambientes de su domicilio. Ya terminamos la diligencia, luego él está pasando por reconocimiento médico legal, luego en el transcurso del día debemos detener la audiencia de control de identidad ante el juez. Veremos a qué hora, según agenda el juzgado, no programan esta diligencia y luego, desde luego, él va a ejecutar la detención preliminar que, bueno, ya viene cumpliendo desde hace unas horas. Doctora, una precisión, por favor. Le había preguntado sobre los hechos materiales, específicamente por los que se le acusa. ¿Entre estos están los derechos de televisión? ¿Eso me puede precisar? Así es, está eso y es lo que más nos llama la atención, porque ya respecto de eso, cuando menos, incluso lejos de la cautelar, ya más de 15 clubes de fútbol, en este sentido, digamos, aquella versión que empezó en contra ha sido sumamente aclarada y se ha determinado que no hay ni un perjuicio, no ha habido ninguna intención de dañar ni perjudicar ni a la federación ni a los asociados. Y eso nos llama la atención, Carlos. Sinceramente, con la especulación que empezó en la investigación, a como estamos hoy en día, después de casi dos años, la situación más bien se ha aclarado a favor de los integrantes de la Federación Peruana de Fútbol. Sinceramente te digo, sin pericia, sin documentación, sin prueba fehaciente, se le está privando la libertad a varios ciudadanos el día de hoy y yo espero que esto sea remediado y reparado a la brevedad posible, sea por la Sala Penal Nacional o sea en una instancia que nos corresponda defender la libertad del ingeniero Agustín Lozano. Bueno, si usted dice que esto no tiene sustento, ¿a qué atribuye usted como abogada de Agustín Lozano esta orden de detención preliminar? Y si es que hay alguna forma de revertirla, me refiero a que si es que, por ejemplo, se puede presentar alguna acción de su parte para que no se concreten estos 15 días de detención preliminar. Nosotros vamos a proceder el día de hoy a apelar la resolución de detención preliminar, es lo primero que vamos a hacer. De hecho, estamos coayugando como siempre en toda la investigación y hay un dato muy interesante y aprovecho tu pregunta, Carlos. Desde hace ya varias semanas, cierto sector de la prensa empezó a especular y cuando no, y esto me llamó poderosamente la atención a mí, a dejar por sentado haciendo mención a que los propios fiscales estaban diciendo que iban a detener y que el señor Lozano iba a ser detenido. Obviamente, esa información que estaba siendo transmitida por algunos medios de comunicación a nosotros nos llamó poderosamente la atención e incluso le indicamos a la Fiscalía qué es lo que está sucediendo aquí. Si usted tiene algún requerimiento de información de documentación, acá estamos. Si usted requiere que vengamos, acá estamos, porque sinceramente yo no quiero pensar que en este caso, en verdad, espero que no sea así, el Ministerio Público se esté prestando para una cuestión simplemente, totalmente alejada de un factor de justicia, como debiera ser un caso penal. Pero usted sabe perfectamente que, bueno, esto no es la primera vez, ¿no? Los periodistas tienen fuentes, ¿no? A nivel judicial, a nivel del Ministerio Público, y siempre ha pasado eso. Cuando va a ocurrir, por ejemplo, algún hecho o alguna acción o alguna decisión judicial, trasciende, el periodista consigue su información y de inmediato la publica. ¿Esto no es nuevo? Sin duda, sin duda. Pero que mencionen al propio fiscal con nombre y apellido es muy extraño. ¿Cuántas propiedades en total han sido allanadas, doctora Yuliana Loza, propiedades del señor Agustín Lozano? En el caso del señor Lozano, acá en su domicilio ha sido allanado. Entendemos que también están haciendo el allanamiento en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol. Ahí no estamos nosotros. Nosotros estamos cubriendo las diligencias que les corresponden a él. Entiendo que para otras personas que también han estado investigando, que están investigadas, también se está procediendo a allanamientos y en algunos de los casos también a detenciones preliminares. No, le preguntaba porque también el operativo está en Chiclayo, donde tiene propiedades el señor Agustín Lozano. Sí, de eso todavía no hemos sido informados. No nos han incluso comunicado oficialmente. El Ministerio Público tiene todos mis datos y al menos hasta este momento que estoy hablando con ustedes no he sido informada de ello. Doctora, usted seguramente ha podido conversar con él. ¿Qué le ha manifestado? Él ha brindado declaraciones muy breves, obviamente, pero ¿qué le ha manifestado usted, doctora Loza, perdón? ¿Qué le ha manifestado el señor Agustín Lozano con respecto a este caso y a la situación que está viviendo en estos momentos? ¿Cómo se encuentra? Él está dentro de todo. Desde luego, entenderás que no es un momento agradable para absolutamente nadie. Claro. Nos causa profunda indignación la manera como se ha desarrollado esta, o sea, dado, mejor dicho, esta resolución judicial a pedido de la Fiscalía. Ahora, consideramos de manera muy respetuosa, pero discrepamos abiertamente y somos libres en decir que esta resolución nos parece no solamente desproporcional e injusta, sino por demás, incluso diría yo que está yendo más allá de los límites propios que se pudiera permitir. Pero, como siempre, lejos de ello, él ha coadyuvado la investigación el día de hoy, así le ha constado a la Fiscalía y lo seguirá haciendo como corresponde. Doctora, luego de pasar por el control de medicina legal y el control de identidad, ¿a dónde lo van a llevar? ¿Ya tiene esa información? Es probable que a la prefectura, que es donde corresponde a los ambientes de la Avenida España, donde él pudiera ser conducido. Y, doctora Loza, ¿cuántas investigaciones tiene en total el señor Agustín Lozano? ¿Cuántas carpetas fiscales? Mira, es que lo denuncian por todo, absolutamente. Cada vez le denuncian. Hemos archivado varios casos ya. Yo creería que hoy día tenemos en giro alrededor de cinco carpetas fiscales aproximadamente. O sea, cinco carpetas fiscales pendientes. Sí, muchas de ellas. Hemos tenido más, pero hemos estado ya archivando algunas de ellas. ¿Cuántas se han archivado? Se han archivado y han acumulado. De hecho, esta carpeta está acumulada con otras dos y se han archivado dos en el camino por ahí. Esta carpeta, dice usted, por la cual se le ha detenido, ¿está acumulada con otras dos? Exacto. Por ejemplo, el tema relacionado al viaje a Qatar era una carpeta aislada por la fiscalía. En el caso que lo denominan la reventa era otra carpeta. Y luego se han acumulado a esta otra carpeta que nació por el tema de los derechos televisivos. Bueno, doctora, si usted considera, quiero precisar esto, si usted considera que esta detención es injusta, quisiera que incida en el tema de cuál sería para usted la motivación de esta detención. Usted ha hablado obviamente de haber versiones periodísticas que ya se habían dado en los días anteriores. Entonces, eso es algo, repito, normal en la práctica del periodismo, pero a su criterio... Pero no en la práctica del Ministerio Público. Bueno. Yo entiendo y siempre respeto y aplaudo la labor de un periodista como debe ser, porque en este país existe libertad de prensa. Pero lo que no es correcto, lo que no es legal, lo que no es lícito, es que un fiscal quiebre el principio de su actuación conforme a un criterio de objetividad. Un fiscal tiene que ser objetivo al momento de investigar. Si un fiscal... Entonces, ¿qué piensa usted que habría detrás de eso? Entonces, estaría quebrado. Yo, Carlos, como ustedes bien saben, a mí no me gusta especular. Yo diría que hoy en día esta decisión no tiene sustento alguno y lamentablemente ha sido aceptada por el juez tan solo teniendo o escuchando el pronunciamiento de la fiscalía. En verdad, y ustedes se darán cuenta al momento que conozcan los argumentos centrales que son los que les estoy diciendo, me parecen totalmente reprochables que se le prive la libertad a una persona a pesar que se reconozca directamente que tienen todos los arraigos y que no existe un factor de obstrucción a la justicia. ¿Cómo es posible que después de dos años donde la fiscalía ha desarrollado limpiamente una investigación, se pretende privar de la libertad a una persona sin sustento? Eso no puede ser admitido no solo para el señor Lozano, sino para ningún ciudadano. Eso es imposible de tolerarse en una sociedad como la nuestra. Lamentablemente se está acostumbrando a echar mano de las detenciones preliminares y las prisiones preventivas como si fueran el mecanismo ideal para una correcta investigación. Esta investigación lleva casi dos años sin impedimento ni obstrucción alguna. Por eso no entendemos la razón de que hoy en día se le prive la libertad a una persona que por demás la fiscalía sabe dónde vive, ha asistido al Ministerio Público, ha coadyuvado con el Ministerio Público las tres veces que intervinieron en la Federación Perón del Fútbol, estuvo presente, brindó todas las facilidades a cada requerimiento. Carlos, tú no tienes idea, no tengo el número exacto en este momento en la mente, pero no tienes idea de la cantidad de requerimientos a documentación que ha hecho el Ministerio Público de la Federación Perón del Fútbol y todas, absolutamente todas, han sido respondidas puntualmente sin obstrucción ni oposición. Es cierto que... Donde ha habido mayor brindaje, o sea, se ha brindado a todos los documentos lo que la Fiscalía ha requerido y da un agallanamiento y detenciones totalmente inexplicables. Es cierto, doctora, que durante la diligencia no se hizo presente la defensa pública. ¿Para qué va a estar la defensa pública si estoy yo? No, claro, que después llegaron los abogados, ¿no? Pero eso es lo que ha manifestado el doctor Chávez Cotrina, por eso le pregunto. El doctor Chávez Cotrina dijo que se buscó a la defensa pública y después ya llegaron los abogados privados, diremos así. Y yo lamento que haya hecho ese comentario, lo lamento profundamente, porque el primero que tienen que llamar es al abogado defensor privado, que por demás la Fiscalía tiene todos mis datos para ubicarme. Y no lo hizo. Mi patrocinador le llamó y yo fui. Ok. ¿Por qué cree usted que este caso, la verdad me llama la atención, doctora, el nombre del caso, los galácticos? Sí, no lo sé. La Fiscalía tiene un tema muy imaginario. Yo no sé si se creen directores de Netflix para estar poniendo ese tipo de cosas, que por demás es inconstitucional. Y por demás no debieran de estar nominando así ni un caso, no solamente ni un caso. Debe de estar nominado, Carlos, porque a toda persona le existe la presunción de inocencia y con ello lo único que se busca es estigmatizar a una persona. Eso está prohibido. Eso no se puede hacer. No solamente en el caso del señor Lozano. Para ningún peruano dejemos de estigmatizar y de dañar la imagen y de pisotear la presunción de inocencia de una persona. Nos gusta o no, la Constitución es clara. Todas las personas se presumen inocentes hasta que no haya sentencia firme que determine su responsabilidad penal. Y aquí no la hay. ¿Usted solamente forma parte de la defensa del señor Agustín Lozano o también de algún otro intervenido, doctora? No, nosotros solamente estamos como defensa del señor Agustín Lozano en este caso. Bueno, entonces, doctora, hoy presenta la apelación a esta detención preliminar. Así es, nosotros estamos procediendo a presentar la detención preliminar y luego estamos atentos a las diligencias. Así es. Muy bien. Doctora Juliana Loza, abogada de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, detenido preliminarmente por 15 días. Muchas gracias por esta entrevista con RPP y la Rotativa de Leira. Ha sido usted muy amable. Estaremos en contacto seguramente en el curso del día, por favor. Gracias, claro que sí. Bien, vamos de inmediato con Deysi Portugués. Deysi, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!